Desde San Pablo de Ojo El distrito de Anchonga La provincia de Angaraes Huancabelica Aquí está el conquistador Alejandro Malki Como dicen las chicas, a ver como dicen Ali por aquí, ali por allá, ali en todo el Perú Y siempre con los amigos del Perú El conquistador, nuestro bomboncito Adelante muchachón, cántale a todo tu pueblo Oye Nelson Cielo, luna, iluminas todo el mundo Cielo, luna, iluminas todo el mundo Estrellita luminosa, ilumina a mi amada Amor Para que ella no me olvide Amor Para que ella no me olvide De de lejos me recordé De de lejos me recordé Gracias por la cajita Pablo Soto Choque Chino Soto Amor 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 Y Ba the lejos de Amor Hoy me ikerot amorcito Un conejo de Que lejos de hoy me ikerot cariño Sigue sigue Recordando tus abrazos y llorando tu asencia Bajando tus besitos y mirando tu retrato Ay, mi corazón quiere morir no más Ya no soporta más, está luego de zapatero Ay, mi corazón quiere morir no más Ya no soporta más, está luego de zapatero Y arriba la cervecita, arriba la botella ¡Salud, salud! ¿Dónde está Rodrigo Enríquez, Roberto Areche y Gonzalo Núñez? Arriba mi tierra, arriba mi tierra ¡Ojo, campo! ¡Arriba Loracito! Y arriba mi gente, mi gente, mi gente, mi gente ¡Para la pata, lindicay! ¡Javier Lizana! ¿Dónde está la cenaza que ahora me distrae? ¡Robinson Orellana! ¡María Liaga! ¡Supi Bamba! ¡Bamba, espayacaja toda la vida! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo baila! ¡A dos feliz espíritu! ¡E levada! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡María! ¡Eh! 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 ¡Núpera ya!